atención ANSES confirma el pago de un plus de 25 mil pesos a cuatro grupos que forman parte de un programa del ministerio de desarrollo social este extra es parte de la tarjeta alimentar el programa que tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y contribuir a la alimentación saludable lo mejor de todo es que es compatible con cuatro grupos de ANSES antes de seguir quiero decirte que al finalizar este vídeo debajo del mismo en la descripción y en el primer comentario fijado te dejo el acceso a más información importante para jubilados pensionados a huache y desocupados también podrás encontrar las fechas de pago de todos los beneficios de ANSES siguiendo con este vídeo si te estás preguntando si puedes ser uno de los privilegiados en recibir la tarjeta alimentar la respuesta es que la asistencia se acredita automáticamente a los grupos que cumplen con los requisitos de acceso estos grupos incluyen a las embarazadas de tres meses o más que perciben la asignación por embarazo a los titulares de la asignación universal por hijos con hijos de hasta 14 años inclusive y a los titulares de pensiones no contributivas para madres de siete hijos o más cuánto podrás recibir en marzo de 2023 por la tarjeta alimentar los montos son los siguientes 25 mil pesos para a huache con tres hijos y las madres de siete hijos que cobran pensión no contributiva 19 mil pesos para a huache con dos hijos y 12 mil 500 pesos para a huache con un hijo y la asignación por embarazo asegúrate de estar al tanto de todas las fechas de cobro para no perderte estos beneficios debajo de este vídeo en la descripción puedes encontrar los vídeos informativos con las fechas de pago de todos los beneficios de anses recordar suscribirte el canal y activa la campanita así no te perdés las noticias de último momento saludos